Ah, me hace falta mi mamá. Sí, voy a comprar un poco. Ajá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, se muestra aquí el pop! Pinte mujeres, pinte mujeres, pinte mujeres, pinte mujeres, guagua alto, pinte mujeres, pinte mujeres, pinte mujeres, pinte mujeres. Me tiran la alfomba roja, me hicieron un burro y me hicieron hojas al tocar aquellos puntos, chula. Yo no soy el que canta el putus, baby, pero no traje la que ripa terminan guagua, baby, chula. Esto no es por auto pa' yo liame, tengo ganas de agarrarte, pero tú quieres amarrarme, chula. Tú como que estés de cura, el betúete piquete, como te sometes, dando fruete, chula. Mami, no lo dudes, tengo tú, vermoble, pa' que la mente te ayude y te ponga atrás. Que si mi fleza te sacude, yo voy a hacer que tú sudes, que te me enredes, mí me mire con ganada, es más. Cuarto pinte mujeres, 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 Yo tengo cuarto, pinta mujer y uña, pa' polmo soy bonito y peleo más que brulí, te parto la nariz, de lo que viene a pensarlo, pa' tu novia bueno y pa' ti soy malo. Ten, ten, alma tú de ley, ten, morena tú estás buena pa' bañarte con aceite, capa' no por ahí, sí, y no por ahí, pa' sentarte en mi sillón y ponerte a comer ma'í, que fue lo que bebí, que estoy actuando así. Después de medirme, con un plato lambí, mami, ponte pa' mí, que yo tengo todo, hacemos la combinación y irmámosla, mo' los tres. Cuarto, pinta mujeres, 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 cuarto, pinta mujeres. El pop es la que el animal Vas por ahí que trata para el estudio Ya, es perfecto por ahí Señora, con pop, ya nos vamos para Europa Señora, atención a una persona El pop se va con nosotros para Europa Así que no te quedes fuera Y como tú le conoces, el primer tema que te hiciste Que te hiciste un corte en la provincia Con un saludo social, con un mensaje Con una violencia O sea, tú le diste oído Le diste oído, eh Cuando iba llegando, le diste Le diste oído el tema Tú sabes lo que pasa Tú sabes vos, me dame si te hagas Visto aquí en este programa Es como te digo Un crítico de arte Y oye, escucha su opinión Te viste un crítico Eh, eso dice otro Que tú estás bien No, eso, eso Eso lo agradezco Eso lo agradezco Es que va un poquito Es que es el tema O sea, es la productoría El tema de la productoría Todos los temas que yo hago Los escribo yo Y mayormente las ideas son mías Y la gente aporta conmigo Los productores de allá Porque saben que es un producto Bueno, tú entiendes Y ese es un tema social Que luego viene con video Que viene con todo Porque tenemos como Una pequeña campaña En lo que es limpiar un poco Ya la imagen de rap Con todas las cosas malas Que han pasado Ya basta, ¿verdad? ¿Ustedes dan una imagen ahí De un proyecto que te están haciendo? Señor director, por favor Ah, antes de un instante Allá se toma Sí Vamos a ver las imágenes Señor, entonces ¿De qué se trata el trabajo Que no ha sido? Esto es una compañía Que se llama Wolfgang Ese es un preview Del documental Que viene sobre Esa es la primicia aquí, ¿eh? Sí, la primicia aquí Eso no sale en ninguna página No sale en ningún lugar Y no va a salir Hasta la semana que viene ¿Qué está escuchando? La primera imagen De lo que va a ser Un documental Sobre hipoconciencia Sobre el pop Y sobre cómo manejamos Los artistas De otra manera Cómo vamos A hacer lo necesario Para que haya un cambio En la música Ya que si uno habla de matar De matar y de matar Cuando la gente va a la fiesta Mata uno Y uno pica Porque no se hace fiesta Así que estamos tratando De limpiar todo Ese Creo que tiene Un corte internacional ¿Eso se va A distribuir A nivel internacional Ese roba Sí Yo tuve ya Tú sabes que yo fui a México A participar ya También gracias a otro A una compañía 3.26 Music Latino Me llevó también a Ecuador Entonces ya Lo que uno se está fijando Es también Para este público Para arreglar un poco Lo que estamos haciendo Y ya lo que Hicimos mal De abaratarlo Y volver a hacerlo de nuevo Y fijarme también Internacionalmente En la gente Que habla mi idioma Que es el español A mí no me interesa A cantar A Japón Yo me voy a cantar A la gente Que habla español Pero tú no vas a entrar A Nueva York Entonces Oye lo que pasa Yo me vine a dar cuenta Que yo era americano Como a los 7 años No te quiero Pero si no vas a Nueva York Tú no vayas a Nueva York ¿A qué tal entonces? Eh Para Nueva York Que un día por delante Vamos en agosto Pero que ella no habla español Habla inglés Allá lo habla Tú sabes que sí Oye lo que pasa Lo que yo Oye Nueva York es la capital El mundo Tú vas a cantar en polaco Y tú vas a encontrar Grupo de gente Que te va a entender En polaco Tú me entiendes Está la muerte difícil ¿Es verdad? Hay tal poppe también Claro, claro Por algo voy para allá Porque la gente me está dando apoyo A nivel de lo que es internacional Y me siento bien loco Tú no me estás viendo Como con más luces Hoy Como que se me ve La cara más brillante Me siento bien Me siento bien Que estás aquí Ahora mismo Oye lo que pasa No Sí Mira Dame un besito Espera Dame un besito Dame un besito Espera Si, si Espera Vamos a poner el besito 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 Dame el besito Dame el besito Dame el besito Quiero agradecer también A nuestro hermano Bazooka Music Que hace posible también En la visita del poppe Aquí al toque de queda Así que Bazooka Music Y la gente de 8, 29 Music también A que están allá Con un álbum Los matatales Que vienen por ahí Y el menor Es si yo Que él sabe que es lo que Que viene la vaina dura Mi gente Y toda la gente Que está aquí En San Francisco Yendo por la misma Ok Mira el poppe Dame la cámara al poppe ahí Dale Dale ¿Qué te pasaba a ti En ese momento? No En ese momento yo estaba bien Yo lo que no estaba tan bien Como ahora La cara Oye Él ahí estaba bien Pero ahora está mejor Oye Y no estoy Monetariamente Sino que me siento mejor Porque sé que vengo Con algo bueno Que le va a juntar a la gente Yeah So Se va por acá Parajanos Como me deposita En la cuenta de banco Blanco Toda la mano Por nada Peleo Que me importa A mi hijo Te bufeo Brevo Suéltame en la Que tú no te calles Mejor que te calles Si me hago una valleta Todo el día Todo el día Tarde Se disimulo Por vete Corta Lo tu Me importa un culo Todo el día Muy pronto Jujero No arrolla Coquita Por frío Me entro Te motiva Se inaltima La mima Y cabecea Yeah Bájate Cabecea Tenga rama Te sube Te bájate Fea Sea como Estar Un short Del 20 Te bufea Si hay cabecea Yeah Para adelante Y para atrás Que para tu Un camello Cabeza Hasta que gente Parta el cuello En el día de hoy No tengo Sello Y me metí Sino diferente A ellos No me dejo Por ahora Que llego El mental Ustedes que te ha Viene dando golpes leve Pura merma Pa' que pruebe Te leve Ya Nunca apuenta Yo va en el foco Yo quiero ver Que lo hace como Yo Cada vez que yo Vengo Me robo el show Que ninguno De ustedes Tienen flow Ya Nunca apuenta Yo va en el foco Yo quiero ver Que lo hace como Yo Cada vez que yo Vengo Me robo el show Que ninguno De ustedes Tienen flow Tenga Me la lloro No son Másocritos De goma Repete Mi pequeñito Sueno duro Como un fuerte Otro que se mete De un tupete En la veniente Yo soy Intonete La canción Silente Jorge Abre un moquete A to' El que desafina Tengo la menos Importada de la esquina No destina A mí ni pina De efectivo Pa' el que me camina bien Ven, ven, ven Ven, tú Te crees que tú eres Si soy el acelerado Punto está Cuéllado Si están entragados Ni tomados Bien esperados Bien lo que soy El rato del favo He doblado Están asustados De gracia y majo En el terreno Yo he muerto ¿Para dónde voy? No he demostrado Componemos buscado No he pegado Por eso no creamos En el terreno El sol del camboy Y no es finalizado Lo tengo bloqueado Toqueado Mareado Estado Y dudo que hagan Lo que yo he hecho hoy J.M.X. J.M.X. El pop es pantero Pantero Blastero Me hace falta mi mamá Si, voy a comprar un poco Ajá Que la mía se murió Que la mía se murió Que la mía se murió